¿Qué pasa Toni? ¿Qué tal? Pues señores, estoy aquí con el gran José Villas y le voy a calentar un poco la cabeza. Venga, va. ¿Me lo va a calentar yo, eh? Dale ahí. Venga, va, vamos al lío. ¿De redes sociales? Toma, te traigo un regalo. Unos euros míos que tengo. Porque el rey tiene su moneda y todo el mundo tiene su moneda, pues yo me hice la mía. Y la doy de cambio en mi tienda y así me ahorro, gano dinero. Porque me cuestan 30 céntimos y las doy como cambio a un euro. Entonces le saco un 60. Tío, pero sabes que esto es delito, ¿no? No, lo he contactado con abogados y me han dicho que si la otra parte accede... Bueno, hay seguidores que he tenido que enviar, que me la han comprado online. He mandado más de 500. ¿Pero quién coño te fabrica esto? Eso en alemán... Las pido en una web alemana, pero tengo la duda que las fabriquen en Alemania. Mejor las mandan a otro lado. Hostia, qué guapo. ¿Y las compras por 30 céntimos? 30 céntimos vale. Y entonces las vendo aquí a un euro, pero hay gente que me ha comprado 4, 5, 6 y he mandado más de 500 por internet. Y luego en mi tienda viene gente a comprar y el cambio lo piden con monedas. Claro. Te recuerdo. Claro, ellos... Pero bueno, eso ya no es que la estés dando. Es que ellos te la piden. Claro. Es diferente. A ver, he intentado comprar cupones de la 11 o algo así, pero me han pillado. Eso ya no funcionaba, ¿no? Sí, eso ya no funcionaba. Hostia, pues está muy guapa la idea y tal. Pues nada. Oye, ¿qué te trae por aquí, tío? Un tío... O sea, yo a este tipo lo sigo desde hace mucho tiempo. Y además me gustó mucho y me gusta mucho el contenido que haces. Porque al final es un poco el contenido de... Yo me acuerdo que mi padre siempre iba... Cuando yo era niño íbamos al mercado del Clot. Y es muy así, ¿sabes? Y me acuerdo que mi padre iba allí y compraba cosas y tal, no sé qué. Y cuando te veía a ti pues recogiendo y vaciando cosas y no sé qué de diferentes sitios, pues me recordaba mucho aquellos momentos que pasaba por mi padre y por eso te sigo y por eso me hacía gracia tu contenido. Y hostia, creo que es muy curioso lo que te puedes llegar a encontrar en un sitio. O sea, yo creo que la sociedad hoy en día almacenamos cosas en las casas y tal. Una brutalidad. Y claro, cuando al final le acaba palmando uno, acaba saliendo de ahí de todo, ¿no? Todo es mío. Cuando alguien muere, todo lo que hay en el piso es mío. Porque la familia hoy en día no quiere nada. No quieren nada. Yo me he llevado relojes, roles, plumas, dinero, joyas... La familia no quiere nada. Hay excepciones. ¿Pero por qué no quieren las joyas? Porque no lo saben. Algunos no lo saben, pero tú piensas que a mí me dan llaves patrimoniales que me dicen... Yo tengo muchos clientes de grandes patronales que compran pisos y me dicen, toma Toni, hay un piso allí, ves y lo vacías. Yo no voy a ir a la patrimonial a decirle me he encontrado una joya. Obviamente. A veces he ido y me han dicho, no, no, a mí que me cuentan, yo no quiero nada. O sea, que tengo muchos clientes que no saben... O sea, yo tengo un cliente gallego que en Barcelona tiene 40 pisos y no ha venido a Cataluña hace 40 años. Lo único que quiere es que se lo vacíes y lo dejen limpio, ¿no? Vacío, limpio, reformado y una inmobiliaria para que se lo alquile. O sea, hay mucha gente que no sabe ni lo que tiene. Y luego familias que dicen, yo no quiero nada. O sea, si encuentras un dinero o algo, me lo das. Pero si yo me he llevado hasta urnas con cenizas... O sea... ¿Y qué has hecho? Las tengo abajo para hacer contenido. Hacemos vídeos. Me pongo con Rebeca y el jefe de equipo y hacemos vídeos con las cenizas tirándolas por ahí o hacemos... ¿Eh? Tenemos una balda allí, una estantería llena de urnas. La ha rellenado con cemento, ¿no? Tenemos que decir que es cemento. Ah, vale, vale. Muy bien, muy bien. Porque si no... Y nada, me trae aquí pues para... Agradecerte, ¿no? Todo el mundo que te lo dice de que hagas ese tipo de contenido. Es una envidia sana, ¿vale? Porque yo llevo años haciendo vídeos de emprendimiento, de intentar cambiar la cabeza a la gente de España, de que emprenda, de que pruebe. ¿Te dan mucha cera a ti? Sí. ¿Por qué te dan mucha cera? No acabo de entenderlo. Déjame hacerte una pregunta. ¿Eres de los que bebe dos o tres cafés al día? Lo compré súper, sí. ¿Y cuánto sabes de esos cafés? Yo me lo bebo, pero... Pues tienes que saber que vas a tomar más de 60.000 tazas de café a lo largo de tu vida. Suficientes como para preocuparte de la calidad de lo que te estás tomando y el impacto social y medioambiental de todos esos cafés. Vamos a ver cómo se tosta el café, ¿no? Ellos son muy así, muy de café bueno, ¿eh? Además, no se puede comparar el sabor y aroma del café recién molido que del café encapsulado. No hay quien se... Tome ese café, macho. Y si eres de los que les gusta el café de verdad, ya estás tardando en pasarte incapto. Es el único café que me lo tomo sin azúcar. Café en grano de especialidad listo en tan solo 30 segundos. Porque tú eres, al final, un tipo que vienes de la masa, ¿no? ¿Por qué te ven...? Tampoco... O sea, sí que es cierto que no comparto todas tus opiniones. Hay algunas opiniones que son un poco radicales y no las compartiría. Pero lo que dices tiene bastante sentido común. La gran mayoría de las cosas. El 80% de sentido común... Lo de la una, no mucho. Pero... Yo tengo... Me dice mucha gente que me para por la calle y te sigo porque tiene mucho sentido común, no sé qué. Pero luego hay un 20% que eso que tú no compartes, la gente en vez de decir no lo comparto y me voy o lo bloqueo o no lo veo mal. Hay ese 20% que en vez de pasar, pues critica, me insulta, me amenaza, me recibo mucho hate, pero... ¿Pero mucho hate por qué? Pon un ejemplo, tío, porque no acabo de entender que puede ser hateable de tus... Por ejemplo, a mí me han amenazado. He visto gente por la calle y me han amenazado y me han dicho que no diga lo que digo. Los vídeos es, por ejemplo, el precio de la chatarra. Yo voy a una chatarrería y digo, mira, he vendido el cobre por 7 euros, el aluminio por 2 y no sé qué. Y me han llegado un montón de mensajes que me callen, que me van a romper las piernas, que no diga el precio de la chatarra, porque se supone que si yo digo el precio de la chatarra, la gente que lo va a tirar ya no la tira porque ya sabe el precio y entonces la gente que se dedica por la calle a buscar chatarra ya no van a encontrar chatarra en la calle porque la gente ha visto mi vídeo y ya sabe lo que vale. Ya, pero... Pero es esa mentalidad, es ese tipo de hate, ¿vale? O sea... Mira, yo hubo un momento que te hicieron hate no hace muchas semanas que decías, hostia, yo he sacado no sé qué muebles de no sé qué y yo los prendo a este precio que son parecidos a los precios del IKEA. Bueno, tú pones tu precio y la gente... Ya, tío, pero la gente es libre de venirte y comprarte o no, pero hasta el punto de hatearte me parece ridículo, ¿no? O sea, oye, chico, si yo pongo el precio a mi cuerpo, si tú lo quieres comprar, pues vale, pero yo pongo el precio al valor de mis servicios, tío. Piensa que cuando tienes 5 o 10 mil seguidores no hay hate, pero cuando tienes más de 600 mil hay un porcentaje... Es que yo ya cuento con eso y a medida que vas creciendo vas teniendo más hate. O sea, si a mí el hate... ¿Y entras a trapo? A veces sí, a veces no, depende del día, si he dormido bien con Rebeca o no. O sea, entro al trapo... O sea, afecta mucho la situación personal de Rebeca de ese día, es lo que delimitas y... Sí, pero digo que todo el mundo, ¿no? Tiene momentos que a lo mejor te levantas mal porque un trabajador se ha estrellado con una furgoneta o un cliente te ha hecho llegar y se le ha olvidado y has tenido que mandar a 8 personas a trabajar a otro lado y has perdido dinero. Ese día, si ves hate, pues te molesta más que otro día que todo son flores o que te has encontrado un anillo de oro y de, hostia, qué guay, pues a mí me da igual los hate, ¿no? Pero me... Bueno, yo llevo mucho tiempo en otras redes sociales, que no son muy públicas, pero como enseñando el emprendimiento y me gusta que haya alguien que tenga esa repercusión, o sea, como un manipular, o sea, como cambiar un poco la mentalidad de este país porque yo creo, y yo siempre estoy haciendo muchos contenidos, de que la gente emprenda, emprenda, emprenda. Entonces, una de las cosas que he venido aquí es a ver, autoinvitarme al podcast, ¿vale? Porque creo que en los veintipico años que llevo pensando, nunca he trabajado para nadie, siempre he sido un emprendedor, he hecho páginas web, he tenido una empresa de 500 clientes de web, la vendí, hice otras empresas, facturé en tres años más de medio millón de euros vendiendo emails, yo vendía base de datos, cogía correos electrónicos, hacía newsletters, hasta que cambió la ley, que precisamente la hicieron el día de mi cumpleaños, no sé si para tocarme los huevos o para vacilarme, pero la ley SDI del 11 de julio, que ya prohíbe mandar emails, pues yo estuve cinco o seis años anterior a esa ley, ganando 20, 25 mil euros al mes, mandando newsletters, o sea, yo mandaba base de datos, o sea, que tengo mucho recorrido y me gustaría compartirlo, porque yo a veces hago vídeos y no mis vídeos en Youtube, donde hablo de esto, en el canal que tengo en Youtube, que hablo de esto. Yo creo que más que, yo te veo más que en un formato de sentarte y hablarme, te veo más en un formato de ver un día a día contigo y que nos lo expliques allí, ¿sabes? Pues yo creo que es más disruptivo visitar contigo algo de los que estés haciendo, porque seguramente parte de mi comunidad a lo mejor no te conozca y a muchos le llamará la atención, ¿sabes? Y creo que es mucho más disruptivo verte en acción que verte sentado... O sea, que al final la explicación puede ser la misma, pero creo que... Pero a mejor, si tú me acompañas un día... A ver, que también, ¿eh? Podemos hacer las dos cosas. O sea, yo tengo tiempo, o sea, yo... Vale. Pero una cosa, lo reductivo es, vale, enseño mi trabajo, pero ¿cómo podemos hablar de los 20 años que llevo atrás de esos negocios para que alguien haga lo mismo? Porque en el transcurso de la visita tú estás hablando de eso. Ah, vale, pues... Sí, 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 no, no... ¿Cómo empecé a hacer...? Claro, porque yo... A ver, cuando tú me digas, eh, tío, tenemos que desmontar las camas, pues yo me pongo a desmontar las camas, pero tú me estás explicando... Claro... Tú me estás explicando... Cuando dentro de un armario no encontramos dinero, pues tú, esto es mío, porque como hacen mis trabajadores, oye, el que se lo encuentra se lo queda. Molaría que me hicieras una sorpresa, ¿sabes? Claro. Que me escondieras algo de viruta allí, ¿sabes? Sí. Para que sea muy viral. Es un negocio muy chulo, lo de los vaciados de piso. Hay mucha gente... Oye, muchos seguidores, ¿cómo empezaste? Digo, por fallos, o sea, muchas cosas de las que me han dado... O sea, es que las cosas que más dinero me han dado han sido por cosas o fallos que otras personas han hecho que yo me ha molestado eso y entonces he hecho algo como de manera de cabreo, ¿no? Es decir, porque yo no vaciaba pisos hace diez años. O sea, yo hace diez años tenía doscientas y pico webs de servicios de pintores, de electricistas, fontaneros, mudanzas, vaciados de pisos, ventanas... Yo tenía una empresa de webs de servicios del hogar y yo lo que hacía era posicionarlas, coger clientes y pasarles los clientes a otras personas que me hicieran la faena a cambio de una comisión. ¿Qué pasa? Que el que me vaciaba los pisos en Barcelona me hizo la pirula, ¿vale? Y entonces dije, qué cabrón, pues... Y de rabia digo, pues ahora me voy a poner yo a vaciar pisos. Ahora lo voy a vaciar yo. Y entonces me empezó a molar, a molar, a molar, hasta ahora que ya vaciamos pisos a nivel nacional. Estamos vaciando cada día 30, 40 pisos en toda España. O sea, qué bestia, ¿no? Tengo todo bien organizado. Pero ¿qué pasa si esa persona no me hubiera hecho la pirula? Yo no iba a vaciar pisos en la vida. O sea, y como esta, me han pasado muchas movidas. ¿Hay mucha gente vaciando pisos a nivel español en España? Hay empresas... A ver, no es por decirme nada, pero empresas a nivel nacional yo no conozco ninguna, ¿vale? O sea, también tengo la empresa a nivel nacional porque me ayuda en las redes sociales. Porque yo hace dos años sí que tenía gente que me hacía cosas en toda España, pero en el momento de las redes sociales... Oye, Tony, te sigo y tengo que vaciar un piso en Sevilla. Y digo, hostia, pues ya cojo yo a alguien en Sevilla, alguna empresa... Normalmente tengo empresas de mudanzas que las he reciclado y le he dicho, oye, tú hacías mudanzas, pero yo te voy a pasar clientes de vaciados. Y ahora tengo empresas de mudanzas que ya no hacen mudanzas y solo trabajan para mí haciendo vaciados. O sea, ¿sabes? Y entonces ya lo hago a nivel nacional, pero me ha ayudado mucho la... Porque a ti te llaman para Sevilla para vaciar un piso y tú lo vacías y ¿dónde coño lo llevas? No, no, yo tengo allí gente que le he pasado la faena y ellos tienen tiendas de segunda mano, tienen rastros, tienen almacenes, venden por Wallapop... Se buscan la vida. Se buscan la vida, claro. O sea, y entonces ya tengo yo... Eso lo he delegado. El tema de delegar, yo no me gustaba delegar, pero tuve que delegar por cojones, porque tuve un accidente, casi me amputan el brazo, arterias, tendones, todo, y estuve un año y pico en casa. ¿Eso te cortaste? Sí, con un cristal. Hostia. De aquí a aquí. Se me cayó un cristal de unos cuatro metros y puse así la mano para que no me diera la cabeza y me abrió un canal el brazo, el brazo así caído y... Bueno, casi dos años de baja. Hostia. Y entonces yo estaba en mi casa y digo, ¿qué coño hago aquí? Y yo no delegaba, pero al estar en mi casa me vi obligado a delegar, ¿vale? Y yo tenía una furgoneta, yo y un colega, cuando me pasó el accidente. Y al año y medio tenía seis furgonetas y veintipico personas trabajando. Porque yo estaba en mi casa, digo, ya puestos a delegar... Te viniste arriba. Claro, ¿no? Y tenía un montón de tiempo con una mano a hacer publicidad, páginas web y todo. Encima con la zurda. Claro, no, claro. Aprendí con la... O sea, ¿sabes? Y luego, claro, estoy en casa y claro, a eso lo he contado algún vídeo que luego lo he borrado porque me ha caído ahí mucho hate también. Claro, me dice, Toni, ¿cómo consigues muchos clientes? Digo, a ver, yo tenía una web de vaciados y tenía mucho tiempo. Empecé a hacer publicidad, publicidad, publicidad. Y yo tenía ya dos o tres furgonetas y a veces hay días que esas furgonetas no curraban. Y un día me llama un cliente y me dice, vale, pues pido varios presupuestos más por Google y te aviso. Y automáticamente dije, ¡guau! Entonces colgué, compré veintipico dominios más de páginas web, de vaciado de piso. Empecé a hacer diferentes webs con diferentes teléfonos, con diferentes fotos, las posicioné todas y a veces el mismo cliente mandaba siete, ocho presupuestos y era todo yo. Pero, ¿sabes? Claro, a uno le decía un precio, al otro otro, al otro, y automáticamente ahí la empresa creció y estuve todo el día vaciando pisos como un huevo. Porque... Porque... Claro, claro, porque la gente decía, ostia, he pedido cuatro presupuestos... Y este ha sido el mejor. Claro, este es el mejor. Y, ¿sabes? Y a veces me pedían el más caro. Sí, sí, claro. Digo, a gente es tonta. Si a este tío le he dicho otro por la mitad y me ha cogido a mí, pero era... Porque a uno le daba en PDF, al otro no le contestaba, al otro en Word, al otro le escribía en texto. O sea, yo tenía mi móvil... Claro, como tenía tiempo, a veces ponía otras voces, así... No sé qué, no sé qué. ¿Sabes? Geniaba por... Como para conseguir clientes, ¿no? Y cuando ya tenía un montón de... Escúchame, niño. El vídeo lo veo clarísimo, ¿eh? O sea... Es que es un personaje el cabrón. No, 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 no. Es... Es el lazarillo de Tormes de España, tío. Es el tío más busca vidas que... Yo me he buscado mucho la vida. Claro, y además, la forma de pensar que tiene, ¿sabes? Va acelerado, va acelerado. Sí, no. Y me gustaba, ¿sabes? Y luego ya vino la pandemia. O sea, yo... Y me vino la pandemia, por suerte, preparado para lo que me vino. Porque si a mí me viene la pandemia con una furgoneta y dos personas, yo no hubiera hecho así. A mí me vino la pandemia y en seis meses habían ocho mil pisos vacíos en Barcelona. Claro. Oficinas, negocios... O sea, yo multipliqué por diez en un año de facturación, de faenas... Claro. Y la palmaba Togisqui. Claro. Tú estabas ahí... Yo estaba ahí, sí, claro. Tú estabas ahí apuntándote a la lista de los que le habían palmado, ¿no? Claro. Para mandar presupuestos ahí. Claro, claro. Este se llama González Gutiérrez. A todos los González Gutiérrez les mando ahí un mail. Bueno, no hacía falta, porque la misma familia ya... Ya te amaba, ¿no? Date cuenta de la pandemia que aún estoy vaciando ahora mismo pisos de gente que murió hace tres años y la familia aún no ha tenido el valor de entrar. O sea, aún en Barcelona hay pisos vacíos del COVID. Y estoy vaciando pisos de gente muerta que se ha muerto en casa que lleva desde el COVID sin salir. Que he hecho algún vídeo hablando de ese tema que es gente que se quedó para allá y aún no... Aún hay gente que no sale del COVID de su casa. No te has encontrado ningún fiambre dentro. Sí, claro que me he encontrado... Y los he grabado, pero me han borrado el vídeo. Los gusanitos por ahí. Los gusanitos por ahí. Digo, mire qué gusanos del muerto. Y a los cinco minutos el vídeo he borrado. O sea, claro. O sea... En YouTube no. En YouTube no me borro. Pero claro, en YouTube me siguen 20.000 personas. No lo ve ni el IA que edita el copyright. O sea... Si hay que ver cosas chungas a YouTube. En YouTube no hay tanto filtro como en TikTok o en Instagram. ¿Y cuántas? ¿Qué ha sido lo más raro que te has encontrado? Carabelas, humanas, pistolas, granadas... Los pisos de compras de acumulación compulsiva también son muy heavy. Los diógenes. En vez de diógenes es todo nuevo con etiqueta, cajas llenas de anillos o cajas llenas de ropa, cajas... Toda la casa llena de cosas nuevas porque es gente que está enferma y es de compras compulsivas. ¿Vale? Y bueno, lo de diógenes también. De diógenes de mierda hasta el techo. Claro, sí. De... Sí, diógenes está claro. Claro, diógenes... No lo había escuchado yo nunca, tío. Sí, de compras compulsivas. Adicción a compras compulsivas. Eso... No nos cuenten más. No nos cuenten más. Eso es chulo. Que yo creo que se viene vídeo. ¿Eh? Bueno... O sea... Y nada, hay una bronca un poco... No bronca. ¿Vale? Sino... Claro, yo... Yo estoy todo el día pensando. Yo me cuesta mucho dormir y tengo siempre muchos proyectos. ¿Ya tienes tú ahora? 42. ¿Sabes? Hace ya años que estaba mucho más activo y montaba muchas más empresas, negocios... Ahora... 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 Yo quiero ya estar con mis niños, irme de vacaciones y... Tranquilo. Ahora ya... ¿Sabes? ¿Cuántos niños tienes? Dos. Dos y los dos de Rebeca. Entonces cuando vamos por ahí somos cuatro y dos... O sea, somos seis. Ya... Coche familiar... Sois seis porque sois vosotros dos también. Claro. Os contáis vosotros dos. Sí, claro. O sea... ¿Y qué edad tienen vuestros hijos? Los míos son más grandes. La mía tiene quince y catorce... Y el mío ocho cumple este domingo y once. ¿Son dos niños y dos niñas? Una niña y un niño. Tres. Tres niños y una niña. De la rama. Ahora yo los proyectos que estoy haciendo ya es... En Menorca, que queremos montar allí como algo de turismo de Menorca. Pero ya pensando que en cuatro o cinco años estar bien posicionado y tener allí ya algo para que nuestros hijos puedan elegir. ¿Que quieren estudiar e irse a Marruecos allí a hacer una carrera de medicina? Pues que se piden. Pero darle... Tío, Marruecos sin carrera de medicina... Si me hubieras dicho Oxford, ¿sabes? Pero Marruecos... Bueno, ahí... Que no tengo nada en contra de los médicos marroquíes, pero... No, no. Pero que digo yo, que si lo quieren es otra cosa, vale. Pero darle una opción que no sea la única... Tienes siete tiendas de segunda mano y tienes veinte personas para mandarle a vaciar pisos. Sino darle una opción de decir, oye, tenemos una agencia de turismo en Menorca que alquila caballos, alquila callas, que alquila motos de agua, barcos o casas rurales. ¿Qué queréis gestionar? O sea, ahora yo lo que estoy emprendiendo ya es para... De aquí a cinco o seis años vista, cuando los niños crezcan, tengan como otra opción... Esa es tu ilusión ahora. Sí. O sea, yo ya no... ¿Y qué me querías decir? ¿Qué me has dicho? Una crítica, no sé qué. Vale, una crítica constructiva... El otro día fui a La Sirena... Sí. A comprar gambas. Y había un seguidor y me pidió una foto, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, pues mira, desde que sigo a José Elías, vengo aquí a comprar a La Sirena. Estoy segurísimo que te lo ha dicho un montón de gente que ha empezado a comprar a La Sirena, gracias a tus vídeos. Tú ya eres una marca personal. Seguramente, pero no lo podemos medir. Es muy difícil medirlo. Vale, es muy difícil medirlo. ¿Vale? Pero a veces, con cosas económicamente ridículas, puedes hacer influir en todo tu grupo por miles de euros, aunque sea muy difícil medirlo, pero a veces son... Ponme un ejemplo. ¿Por qué yo no encuentro una web donde estén tus 180 empresas? Para yo... Tú, que eres una marca personal, y tú tienes un montón de gente que va a comprar lo tuyo, ¿por qué no encuentro todas tus empresas? Porque a lo mejor yo quiero hacerme ahora de una agencia de laboratorio y tú tienes uno, y yo no sé... Yo el otro día me enteré que tienes una tienda de joyas. O sea, si yo le quiero comprar una joya... No, no, no es mía, no es mía la tienda de joyas. ¿Pero lo pone en tu marca? En mi marca, pero... Vale, pero ¿por qué no hay un portafolio tuyo, de todo lo tuyo, para que yo, como seguidor tuyo y fan tuyo, porque tú ya tienes fans, puedan ir a un sitio tuyo a ver todo lo que tienes, porque yo quiero ser tú el cliente de todas tus cosas. Luego, una tarjeta o un club del que sea de Audax, que tenga un descuento en La Sirena. O el que compren La Sirena... Eso está, pero lo comunicamos mal. O sea, tienes toda la razón del mundo, es una labor pendiente que tenemos, y creo que tenemos que hacer un repositorio de las empresas donde nosotros estamos participando. Tú te comentabas lo de Raive. Raive no es una empresa que sea mía, pero sí que colaboro con ellos y las he asesorado. ¿Pero quieres que facture más? Bueno, claro, son amigos, es como si tú... Quiero que factures más, claro, yo quiero que facture más todo el mundo. Si puedo ayudar a alguien a que le vaya mejor, pues fenomenal. Yo haría eso, una web con todo. Lo tenemos pendiente, pasa que tenemos muchos frentes abiertos, y ahora con esto de las redes sociales voy un poco loco, ¿sabes? Voy un poco loco porque intento dar solución a los problemas de hoy y hay algunos que los estoy postergando. Pero sí, tienes razón. Alguna tarjeta que sea de punto, como una travel la tarjeta, pero de todas tus empresas... En mi web hay ya descuentos para el que quiera ser de audas, pues tiene un descuento, tiene una tarifa especial. Hay un descuento para La Sirena también. Sí, pero tienes 180 empresas. ¿Dónde están las otras? Sí, tío, pero claro, yo tengo una empresa de compostaje. Bueno. ¿Qué me quieres llevar las patatas caducadas de tu casa para que las composte? Pero... ¿Quién lo sabe? Hay cosas que son B2B y hay cosas que son B2C. Claro, yo tengo una empresa de energía fotovoltaica. Pues ahí te puedo servir la luz, pero te la voy a servir a través de Audax, ¿sabes? O sea, tú ten en cuenta que de las 180 empresas que hay mucha gente que me pregunta y dice, ¿tú tenes 180 empresas? No son 180 empresas diferentes. Yo tengo 6 verticales, pues tengo una empresa de energía y dentro de esa empresa de energía, pues al igual tengo 50 empresas de energía. Tengo una empresa de energía en Córdoba, tengo una empresa de energía en Alicante, tengo una empresa de energía en Holanda, otra en Hungría... Y eso son empresas, pero son empresas de energía. Entonces, que yo te ponga mi empresa de Hungría, pues oye, si algún día vas a Budapest, pues todavía no puedes vender tú. No, claro, pensaba que eran empresas... Pues esa información creo que como que falta entender un poco... Sería ingestionable 180 empresas de 180 nichos diferentes. O sea, sería muy complicado. O sea, yo puedo tener nichos diferentes 20, ¿sabes? O sea, cambiar el chip de pasar de estar hablando de una empresa médica a una empresa de alimentación a una empresa de energía o a una empresa de construcción es complejo. Imagínate si tuviera 180. Sería la hostia. Entonces tengo verticales. Y luego otra cosa. ¿Tú cogerías pasta de la gente que te da pasta para hacer cosas? Yo estoy recibiendo ahora en el último año un montón de llamadas, mensajes. Toni, te sigo, eres un crack, tengo un dinero y no sé qué hacer. Haz algo y pídelo y haz algo y... Digo, ¿pero algo de qué? Pero me he encontrado... Y mira, precisamente hace un año, que ha dado la casualidad, hace un año hice un... Porque, claro, yo cojo pisos, que yo soy el primero que se entera de ese piso, ¿vale? Y yo sí que es verdad que a veces tengo inmobiliarias o gestorías que yo le paso el contacto y me dan una comisión, ¿vale? Por conseguir... Pero a veces me salen pisos hechos polvos que yo tengo trato directo y el cliente me dice, Pues vacíalo y a ver si... Cómpramelo tú o... Tengo ahí y digo, joder, sería chulo juntarnos unos pocos, comprar pisos, reformarlos y venderlos. Entonces hice una web y dije, mira, busco 99 personas de 1.000 euros cada uno, juntamos 100.000, compramos pisos y... Y precisamente esta persona de aquí me mandó un WhatsApp que nunca te contesté y ahora cuando me ha dado su teléfono he visto que me mandó un WhatsApp. Y le digo, mira, perdona que no te contestara porque es que me llegaron más de 4.000 personas que querían meter 1.000 euros. Y entonces ahí me colapsé y dije, a tomar por culo, pero... Ahí puedes tener un problema legal. Claro que puedo tener un problema legal, pero digo, tú ya pasarías por culo. O sea, ¿para qué quieres más jaleos? O diría, joder, si tienes la capacidad de... Es que tampoco sé lo que hacer. O sea, a lo mejor comprar un hotel o edificar o... No sé lo que es, pero me estoy dando cuenta que tengo un montón de gente que confía en mis movidas que me dice, a lo mejor en tu caso también fue así, de decir, toma y a ver qué pasa. Y un montón de gente y a veces digo, ¿para qué? Levantar capital de minoritarios en España es muy complicado. Y legalmente te puedes meter en un lío de cojones. A no ser que lo hagas bien, pero si lo haces bien no vas a poder levantar 100.000. Vas a tener que levantar 10 millones, ¿sabes? Sí. Entonces... O puedo ir filtrando, a lo mejor tengo 5.000 personas que daban 1.000, pero a lo mejor si pido 20.000 tengo 30. No sé. Da lo mismo, el problema es el mismo. ¿Sí? Sí, sí. El problema, si tú le coges 25 euros a un tío, es el mismo problema que si le coges 20.000. Es levantar capital de minoritarios. Y eso tiene una regulación, hay un regulador que es la CNMV, tendrías que lanzar un folleto... O sea, legalmente es complejo. Pero dicho esto, tú sí que puedes juntarte con 10 o 15 y montar una SL y tener 10 o 15 socios. Eso sí. Pero no puedes hacer una publicidad a lo loco de decir, oye, tal, porque te vas a meter en un lío. Y si no pasa nada, no va a pasar nada. Pero como haya cualquier lío y alguno te denuncie, te vas a meter en un lío de cojones. Yo lo que había pensado en juntar pasta, porque también por otro lado me está pidiendo un montón de gente, Toni, que tengo un proyecto, tengo una idea, y yo les mando audio. Hostia, porque muchas gracias, lo he hecho, no sé qué. Y a veces hay ideas chulas. Y ahora lo que quiero hacer ya en esta nueva temporada es, en la tienda, pues la gente que quiera explicarnos sus movidas, que venga, las grabamos. Y si hay algo que me interese, pues de alguna manera participar. Pero mejor no participar yo, sino participar con un grupo de seguidores que están dispuestos a hacer algo para participar en esa idea. No sé. Algo así... Mientras no tengas pasta de por medio, mientras no haya transacción de dinero, no hay ningún problema. Como haya transacción de dinero, tienes que mirártelo bien. O sea, no te digo que no se puede hacer, pero la burocracia es tan pesada que se te quitan las ganas. Sobre todo en este país. En otros países es como más friendly todo, ¿sabes? Pero en este país hay mucha hiperregulación sobre eso y te puedes meter en un pequeño lío sin tener ninguna necesidad, ¿sabes? Porque tú lo haces por un bien para intentar que a la gente pues darle un beneficio y tal, y al final te vas a meter en un lío y el único que va a tener lío vas a ser tú, ¿sabes? Porque lo que tú dices de los empresarios a mí me han llamado de todo. O sea, por... Digo, yo ya no tengo trabajadores, tengo esclavos, ¿no? Porque la gente me lo dice, que... Eh, tú eres un desto, no sé qué. Está la España muy... Muy polarizada. Muy... ¿sabes? Y... Ya está. Venga, pues nada, que no cortamos. No nos cuenten nada más, que haremos un vídeo. Venga, tío.